Hola a todos, bienvenidos a vuestra primera clase de adivinación Me presentaré, yo soy la Pitonisabionda Pitonisabionda es un juego de palabras, significa que sé muchas cosas Oh, veo manos levantadas tan pronto Aún no he empezado mi explicación como para que tengáis dudas Tú, tú jovencita, dime cuál es tu duda Sí, 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 soy la misma del programa de la adivinación tan famosa de la televisión mágica Exactamente, yo soy la misma Oh, no tenéis que sentiros incómodos por tener un famoso como profesor Oh, que ya habíais tenido otros famosos de profesor En serio Ah, vaya Oh, que desastre Oh, ya veo, ya veo Bueno, no importa Importa un tampino realmente Es un señor Para que me contáis, para que soy mediocre Entonces, no es mi caso Al contrario de ese profesor mediocre al que me estáis hablando Por lo tanto, mi tampo motor me contrató por la exactitud de mis adivinaciones Por mi amena forma de expresar mis conocimientos Lo cual hará que vuestro aprendizaje sea muchísimo más rápido Por mi extremada inteligencia Y por mi modestia Vamos a empezar con la clase En el día de hoy Os voy a enseñar Cómo profetizar la muerte Como sabréis Soy experta en profetizar la muerte Tal vez otras cosas no se me dan tan bien Pero la muerte se me da muy bien Porque al fin y al cabo Todos tenemos que morrernos Un día u otro Entonces, es algo que va a ocurrir Sí o sí O hay más preguntas Sí o Esto, sí Bueno, es un simple truco No estamos en un cementerio real Seguimos en Hogwarts Lo que pasa es que yo me concentro muchísimo mejor Yo me concentro muchísimo mejor en un cementerio Porque es como que las profetizaciones de la muerte Pues vienen más a ti Y te inspiran más Entonces, son ciertas más En el día de hoy Os voy a enseñar Cómo profetizar la muerte En elementos del campo Tales como en los gusanos de la carne En descomposición De animales muertos Tienen un olor muy característico Tendréis que diferenciarlo Y distinguirlo De otros olores Desagradables No pongáis esas garras No es para tanto También Profetizaremos la muerte En la moda De piel de animales venenosos Va a ser una clase muy, muy útil O será de mucha ayuda Si un día Os perdéis en el bosque Y pensáis que vais a morrer Porque estáis poniendo esa garras En serio No es para tanto Todo el mundo se muere No me miráis así Con esa cara de susto O es por lo de los gusanos No es por lo de la muerte Sí, no Algunas sí Otras decís que no Es por lo de la carne Descomposición Y lo del olor Los animales venenosos Los animales venenosos Están muertos No tienen que daros miedo Ya están muertos No pueden hacer nada Bueno, ahora que lo pienso No teníamos ninguna de esas cosas Por aquí Para hacer una demostración Hay algunas cosas Que tal vez Podríamos pedir Prestarles al profesor De cuidado De criaturas mágicas Y hay otras Que le podríamos pedir Al profesor de pociones Creo Creo que será más sencillo Pedirlos al profesor de pociones Porque está aquí Al lado Prácticamente Tú Tú ven aquí Ven, ven Sí, mira Mira, mira Ven Ven aquí al lado Voy a escribirlos Voy a escribirlos Sin poder Vas a ir Aquí al lado Y le vas a pedir Estas cosas Al profesor Sin ir De acuerdo Como que no quieres ir Claro que quieres ir Bueno Que no sé Si a ti te odia Pero yo le conocí Hace un rato Y creo que me adoro Todo el mundo Me adora En realidad Ya no va a ser Una excepción Mira Tú dile Que vas de mi parte A los ingredientes Que use cada alumno Escuchadme todos Los ingredientes Que use cada alumno Serán devueltos Por ellos mismos Y asegúrales Que para la adivinación De hoy No vamos a deteriorar Ninguno de esos materiales De acuerdo De acuerdo Pues aquí tienes La lista Con los ingredientes Que viene usted De parte de ¿Quién? La pitonisa Es una recién llegada Lleva aquí días Y ya está haciendo Peticiones absurdas ¿Quién? 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 Deme ese escrito Entendía que no se me iba A volver a molestar Con las asignaturas De otros profesores Pero veo que nadie Se lo ha comentado A ella Por el bien de su clase Que no pida nada Especialmente valioso Espero que no nos molesten En el día de hoy Se están realizando Los entrenamientos De Quidditch De Quidditch De Quidditch ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Es prácticamente imposible adivinar una muerte en grupo Vamos a hacer... Que parece morir todos a la vez Pero es muy complicado Vamos a ir mesa por mesa Y nos vamos a fijar todos En las muertes de los demás Algo que hay que tener claro en esta clase Es que esta predicción No va a ser exacta Porque esta predicción Solo sirve Si vas a morir Inmediatamente en el bosque Porque estos son ingredientes Que recolectaríamos En el bosque O en el campo O en cualquier sitio Para predecer nuestra muerte Entonces... Y entonces... Pues solo... Solo sirve bien en esos casos Os voy a... A explicar como... Como leerlo Pero realmente... Aquí en una clase Habiendo... Traído los ingredientes de la... La clase del profesor Snape Esta predicción No sirve por lo más mínimo Realmente Exactamente Solo en el bosque Solo en el bosque Sí, sí, sí Los atiendes bien Bien Tú, ven aquí Trae tus ingredientes De acuerdo Déjalos caer sobre la mesa Bueno Es evidente que vas a morir Sí, tú vas a morir Claro que es una predicción Que tú ya tienes Sí, aquí pone que vas a morir Estos grumos Hay que contarlos Más o menos Pueden ser días Meses O décadas Dependiendo de lo grandes que sean Si no hay ningún grumo de estos Pues Entonces Es que va a ser Prácticamente inmediata Y luego Dependiendo de la forma La muerte va a ser Una u otra En este caso Vas a morir De una intoxicación Bueno Pues lo pone aquí Bueno Pues es evidente ¿No? Esto Significa Intoxicación Esto No lo ves Yo lo veo Clarísimo El siguiente A ver Deja caer Tus ingredientes Bueno Aquí podemos ver Un círculo Significa que puedes Caer por un Pozo O en un agujero Negro Un agujero De gusano O una cosa De esas Es posible Que mueres Así Bueno En el hipotético Caso Que estuviéramos En el post Que moriría Así A ver Tu Tres Cosas A ver Bueno Aquí podemos ver Claramente Que vas a morir De una maldicina Asesina En el caso De que estuvieras En el post Obviamente Y te mataría El profesor Snape Por no entregarle Los ingredientes Bien Separados Ya que se han mezclado Demasiado Tal vez te cuesta Un poco Separarlos Es posible Que te maten No No te va a matar Esto sería una protección Si estuviéramos En el post Pero esto no va a ocurrir Bueno Hasta aquí La clase de hoy Espero que Hoy hayas aprendido Mucho Y Nos vemos En la siguiente clase Obviamente Chao